Aplausos 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 Voy a contar un aplor A ponerle mi sombrero A ponerle mi sombrero Voy a soltar una flor, voy a soltar un patrón A ponerle a mi sombrero, a ponerle a mi sombrero Voy a soltar una flor, voy a soltar donde estoy A buscarle a mi sombrero, voy a soltar un patrón A irse a la cambrero Gracias